de trabajo, nuestra compañera de tareas María José Fernández. ¿Cómo estás María José? Buenos días Florencia, buenos días para todo el equipo de turno Mañana y los oyentes de Río Grande. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo estás arrancando esta semana? Bien, bien. Bueno, mira Florencia, te quería comentar que en materia institucional la universidad estuvo participando este fin de semana en diversas actividades. Una de ellas fue la Expo Mujer, este encuentro que fue impulsado por la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia, con amplia participación de la comunidad. La universidad tuvo montado su stand para difundir sus carreras. Mucha concurrencia de la gente, inquietudes que fueron recibidas por parte de la gente que se fue acercando espontáneamente y orientando sobre toda esta oferta con vistas a lo que va a ser esta nueva inscripción este mes de octubre. Vi fotos a través de las redes sociales y la verdad que me sorprendió la cantidad de stands que había y la variedad también entre distintos emprendimientos y bueno, me pareció también muy positivo la presencia de la universidad allí. Sí, sí, muy interesante este entramado social que se puede ver en estos espacios de trabajo donde las mujeres tuvieron su protagonismo de alguna manera difundiendo todo el quehacer que tienen en la comunidad aquí en Ushuaia. Muy bien. Otra de las novedades tiene que ver con una actividad que se llevó a cabo el viernes, ¿puede ser? Sí, mira, te cuento, Flor. Esto fue una actividad que se llama Rally Latinoamericano de Innovación que es impulsado por el Consejo Federal de Decano de Facultades de Ingeniería. Esto es una actividad que tiene una dinámica muy particular. Se realizó durante casi, son dos jornadas intensas de trabajo, se realizó el viernes y el sábado. Esto fue a través del Instituto de Desarrollo Económico de Innovación de la Universidad. Docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería estuvieron participando. También se convocaron estudiantes de la carrera de Gestión Empresarial y Contador Público, una actividad que movilizó bastante a la comunidad universitaria. Se desarrolló acá en la sede del IDEI. Esto es una competencia internacional que, bueno, para quienes no lo conocen, les comento, convoca a miles de estudiantes reunidos en diferentes sedes aquí de toda Latinoamérica, donde los estudiantes realizan este Rally de ideas creativas y innovación aplicables a proyectos que tienen que ver con el desarrollo de las comunidades. Bueno, ahí cada grupo tuvo que resolver en simultáneo una serie de desafíos propuestos por los organizadores durante 30 horas consecutivas aproximadamente. El resultado de los trabajos fue reflejado en un video de tres minutos aproximadamente, que fue después de alguna manera reflejado en los portales oficiales. Acá en Ushuaia fueron seleccionados dos proyectos y para ampliar sobre este tema estuvimos dialogando con el ingeniero Carlos Pane, coordinador de la carrera de Ingeniería acá de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y nos comentaba lo siguiente. Bueno, de lo que se trata fue de un rally de innovación que tiene alcance nacional e internacional, porque participan varios países de Latinoamérica, casi 4.000 alumnos de todas las universidades, tanto del país como del extranjero, mayormente alumnos de ingeniería, de todas las carreras de ingeniería de todos los años, a los cuales se les propone una serie de desafíos para resolver en 48 horas, por eso tiene el formato Rally, sobre distintos aspectos que impactan en las comunidades en las que están insertadas esas universidades. Los desafíos son propuestos por las mismas universidades, por los oficiantes o por los organismos oficiales de esas comunidades para que los alumnos puedan resolver casos reales. De lo que se trata justamente es de resolver cuestiones que a veces parecen cotidianas, pero lo que se les pide a los chicos es que le den una vuelta de tuerca más con algún aspecto innovador, creativo o mayor imaginación que a veces no se encuentra en el día a día. Hay dos grandes grupos de desafíos que son aquellos que son puramente de innovación tecnológica y aquellos que son de innovación con impacto social, es decir, que tienen en cuenta a las personas de la comunidad, a las personas más vulnerables, las que tienen menos capacitación, que también puedan ser incorporadas en la solución a esos desafíos. ¿Cómo fueron estas dinámicas de trabajo y quiénes participaron por la universidad? ¿Qué estudiantes? ¿Qué alumnos? En la universidad la actividad está abierta a todo el IDEI, mayormente los participantes fueron alumnos de ingeniería, pero ocasionalmente se ha sumado alguno de gestión de empresas o de la carrera contable. Este año hubo seis equipos que participaron este fin de semana y que ponen a la universidad en un rol preponderante en lo que es la sociedad de nuestra provincia, la sociedad de nuestra ciudad, más toda su problemática, porque los chicos entran en contacto con cuestiones reales y problemáticas reales que suceden en el día a día, que a veces no se abordan desde lo cotidiano, pero se pueden abordar desde una actividad como esta que se hizo este fin de semana. Concretamente la universidad obtuvo una mención en este caso, contanos. Exactamente. El resultado final a nivel local es el de dos ganadores, un ganador por su solución innovadora tecnológicamente y un ganador por su solución y su impacto social. Esos dos ganadores pasan a competir en el nivel nacional junto con los otros 84 sedes participantes, tanto de Argentina como del extranjero, de los cuales se obtienen a su vez dos ganadores únicos que son los que obtienen un viaje a algún centro de emprendedorismo de innovación tecnológica. Uno de los equipos ganadores en nuestra ciudad de Ushuaia obtuvo una mención entre los 84 participantes a nivel nacional, lo cual es de destacar porque nosotros siendo pequeños, siendo una universidad tan nueva y con los recursos que tenemos disponibles, haber obtenido una mención a nivel nacional compitiendo con universidades centenarias, realmente es digno de destacar. ¿Cuál fue el proyecto que nos estuvo representando? En nuestro caso los alumnos eligieron proyectos vinculados al reciclado de agua de lluvia para aprovechamiento en las sociedades más alejadas de los centros mejor abastecidos. Bueno, allí estaba la palabra del ingeniero Carlos Pane, justamente brindando detalles sobre la participación de la UNTDF en este Rally Latinoamericano de Innovación, una competencia que tiene como objetivo fomentar también el vínculo de esta temática con la sustentabilidad y con el impacto social en universitarios. Es importantísima la participación de la UNTDF, María José. Sí, eso sí, Florencia. En el transcurso de las jornadas vamos a estar mandando la información correspondiente sobre los estudiantes que han obtenido esta mención importante para nuestra universidad, teniendo en cuenta la cantidad de casas de altos estudios que han participado a nivel nacional e internacional. Perfecto. ¿Alguna otra información del plano institucional? Sí, te quería comentar, bueno, en realidad confirmar la reprogramación de esta conferencia taller para el 7 y 8 de octubre, la traes en un anterior contacto me estuviste consultando. Sí. Sobre esta conferencia de Ezequiel Adamowski, Historia de la Sociedad Argentina, va a desarrollar dos propuestas aquí en la universidad, en coordinación con el Instituto Florentino Ameguino del IPES de Ushuaia. Una va a ser una conferencia denominada Relaciones Históricas entre Clase, Etnicidad y Raza en la Sociedad Argentina. Esto va a ser en el Zoom del IPES a las 19 horas en Deloque y Redavia, el 7 de octubre. Y el sábado 8 de octubre va a haber un taller aquí en la sede Irigoyen de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, un taller que se llama Historia de la Clase Media, Cuestiones Metodológicas. Bueno, algo que seguramente va a ser de interés para el sector docente y profesionales aquí en la ciudad, que los que gustan de la historia. Perfecto. Entonces, viernes 7 y sábado 8, actividades con Ezequiel Adamowski en la sede de la ciudad de Ushuaia. Muchísimas gracias, María José, por toda la información y que tengas un excelente inicio de semana. Igualmente para ustedes. Hasta el próximo contacto. Un beso grande. Hasta luego. Hablábamos con nuestra compañera de tareas, María José Fernández. Ella es encargada de prensa de la universidad en la ciudad de Ushuaia.